Música Antes de empezar quiero aclarar que no se preocupen porque este video no va a tener ningún tipo de spoilers Bueno, ¿de qué trata esta serie? Es una serie de misterio de detectives Pero también es una serie de comedia Tiene elementos paranormales Y algo que realmente me gusta mucho de esta serie es que no hay un solo personaje en toda la serie Que entienda todo lo que está pasando, todos los grupos involucrados Y todos los personajes que están afectando la trama Hasta el final de la serie nadie tiene idea de lo que pasa Y obviamente nosotros que la estamos viendo tampoco Una cosa muy interesante es ir pensando qué es lo que realmente está ocurriendo A ver, como dije, es a fin de cuentas algo de misterio Es una historia de misterio Y todo lo que es el misterio está muy bien hecho Y de hecho es muy atrapante Más de una vez me quedé con ganas de simplemente ver otro episodio y otro y otro Hasta descubrir todo Eso se complementa también con el humor Porque el humor es excelente Y está muy bien llevado Porque de hecho llevan muy bien el humor En una serie donde No solo que hay muchos homicidios Y de hecho hasta tortura Sino que los homicidios son brutales O sea, la gente es despedazada Hay mucha acción Hay mucha violencia Pero también hay mucho humor Como dije antes, me reí más de una vez con esta serie Hay conspiraciones Hay varios grupos que van uno contra el otro A ver, hay soldados Policías Psíquicos Detectives Asesinos Gente, es realmente espectacular la serie Está, como dije, está muy bien hecha Y está muy bien pensada Hay Hay un grupo Los Roadie3 Cada vez que aparecen esos tipos Ponen Una Música Excelente Me encanta Adoro cada vez que aparecen esos tipos Y me encanta Lo random que es Cada vez que aparecen esos tipos A ver No voy a decir qué es lo que hacen Ni qué son Ya mencioné demasiado Como dije, esto es completamente libre de spoilers No quiero que nadie Tenga algún spoiler por oír esta reseña Pero Realmente es muy recomendable Son ocho episodios la primera temporada Y La pasé muy muy bien Para mí Obvio que esta serie definitivamente sería para comprarla Y De verdad se las recomiendo Si les interesan Historias de misterio O Historias de humor O historias de paranormal La verdad que esto es Altamente recomendable Para cualquier persona Que le guste eso Y como dije Me encantaría hablar sobre esta serie Más Explayándome bastante más Dando muchos spoilers Pero bueno No es el propósito de esta reseña Tal vez haga un video más adelante Para hablar de Distintas cosas sobre esto Pero es Excelente Gente Realmente Muy recomendable Bueno Espero que Les haya resultado entretenido este video Díganme si vieron la serie Qué les pareció Y como siempre Escríbanme en los comentarios De qué tema Quieren que hable En videos en el futuro Hay muchos temas geniales Que me entero Gracias a las recomendaciones Que me dan ustedes Chao Si te gustó este video Por favor no olvides Darle dedito arriba Suscríbete Para ver más videos En el futuro Y si puedes apoyarme Para que continúe Haciendo videos Una donación De al menos Un dólar en Patreon Sería muy agradecida Saludos